Estamos en vivo con vos, en las imágenes más espectaculares. Todo lo que quieras comentar, en lo que antes era Twitter, hoy es X, numeral, las imágenes más espectaculares. Mi Instagram explotado, mirá la cantidad de mensajes, todos estos están cayendo en vivo. Arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. Si subís una foto mostrando la tele, la pantalla de Canal 26, la voy a republicar, etiquétame. Arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. Vamos a ver, este fútbol increíble, puede pasar todo en estas canchas. Y ahora, vamos a abrir otro verdadero show de cámaras. Estamos en vivo, en Canal 26, en el clásico de los fines de semana, 12 años, las imágenes más espectaculares. Yo soy arroba Héctor Locutor, ok, escribíme por Instagram, teleo en el hashtag numeral, las imágenes más espectaculares. Vamos en vivo, dos horas de pura adrenalina, mirá. Es buenísimo, es buenísimo este conejo. Che, pará, pobre tortuga. No sé si la tortuga tenía ganas de que la usaran para eso. Conejo vividor, le dice el gato. Ponete las pilas, che. Se para la tortuga. No, me encanta. Es una llama, ¿no? Pero qué pomposa. Amigos, abrimos el show del deporte en las imágenes más espectaculares. Dale que estamos terminando la primera hora del programa. Fin de semana. Las dos horas más divertidas de la tele, ¿o no? No, sabés que me pongo en el lugar de él por el peinado solamente, me daría lástima. A mí me llegás a volar el hopo con el bazookas y me descompongo. Con lo que tardo en peinarme. Estaba así yo, estaba así mirando el bazookas. Porque digo, me va a salpicar, mirá lo que es este hopo, querido. ¿Me llegas a salpicar el bazookas? No, no me lo peino más, ¿eh? Ahora, show de virales. Estamos en vivo con vos en las imágenes más espectaculares por Canal 26. En lo que antes era Twitter y hoy es X, numeral las imágenes más espectaculares. Te leo en vivo, numeral las imágenes más espectaculares. También tengo mi Instagram, arrobahectorlocutorok. Seguime, mandame un inbox, comentame y manda fotos también. Fotos, selfie con la tele en Canal 26 en las imágenes. Fue mi compacto favorito, el de Chucky, amor por Chucky. Y ahora, show de bloopers. Estamos en las imágenes más espectaculares en este fin de semana por Canal 26. En vivo con vos. Podés interactuar con nosotros, reportate con quién estás, desde dónde nos estás mirando, en qué provincia o en qué país, numeral. Las imágenes más espectaculares. En Instagram, arrobahectorlocutorok. Seguime, hace una historia, etiquetame y la republicamos. Arrobahectorlocutorok, más bloopers. A ver. En Canal 26. Che, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Una vez más estas dos horas a puro video, risa, cámaras. Como ya sabés, en las imágenes más espectaculares. Quiero agradecerles, eh, a las autoridades del canal. Gracias, Fede Bisuti, por esta convocatoria. Un abrazo a Federico Vicer Bruno, el conductor oficial de las imágenes más espectaculares. La hemos pasado a espectacular, ¿o no? Pero seguro, ¿eh? Esto sigue. Yo los espero el lunes a la medianoche, cero horas del martes, para hacer, como siempre, todos los días, la trasnoche 26, el clásico de la madrugada, acá en Canal 26. Un beso grande. Soy Héctor Rossi, me siguen en arrobahectorlocutorok. Gracias por todos los mensajes. Les prometo que ahora llego a casa y respondo todo. Arrobahectorlocutorok. Gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.